Hoy estamos en la operación Panquecito, cuidando al presidente de cualquier cosa que le pueda suceder Y con ustedes, el guapo Franklin Al parecer todo se encuentra en orden, el presidente está siendo completamente resguardado Y todo está muy bien ¡Esperen un segundo! ¿Qué es eso? ¿Presidente? Ok, nadie se ha dado cuenta ¿Dónde está? No puede ser, ha desaparecido Ok, tengo que acercarme lo más rápido posible, tenemos que ir para allá ¡Oh no! ¡Rayos! ¿Qué está sucediendo? Creo que ha pasado algo ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Dónde está? ¡No lo puedo creer! ¡La policía piensa que soy el culpable! ¡Oh no lo puedo creer! ¡Esto de verdad que no me lo esperaba! ¡Oh no! ¡Vean eso! Seguramente será alguien del mundo de Mario Bros Y no le pasa absolutamente nada ¡Vean esta locura! Esto no se puede quedar así, tengo que limpiar mi nombre Ha desaparecido, tenemos que salir de aquí Tenemos que encontrar a cualquiera que haya hecho este plan Tenemos que marcharnos de aquí Vamos a encontrar la solución de esto, estoy seguro Ahora mismo tengo que huir de aquí Tenemos que encontrar una solución lo más rápido posible Tengo que dibujar algo, gente ¿Alguien solicitó al mejor dibujador de la historia? Claro que sí, un círculo perfecto Otro círculo perfecto Porque en este momento voy a dibujar lo más épico de la historia El vehículo más épico ¡Vean esta locura! ¡Un hot dog! Esto es una maravilla, o sea, parece un chile jalapeño amarillo Y ahora sí, vamos a guardar esta belleza ¡No lo puedo creer! ¡Salió perfecto! He dibujado una motocicleta banana Porque obviamente es alguien del mundo de Mario Bros Y obviamente una banana, pues para hacerlo deslizar, ¿no? Vamos a buscar lo que está ocasionando que ocurran todas estas cosas locas Oigan, esto no es nada bueno Vean lo que me acabo de encontrar La ciudad está completamente... Como si alguien lo hubiera destruido, ¿saben? Está bastante extraño esto No hay que confiarnos Oigan, no puedo seguir con mi auto banana Tengo que dibujar otra cosa Algún ayudante o algún auto más fuerte Vaya, la banana no es tan poderosa Así que tendré que dibujar algo más Ok, este diseño de este auto no me puede salir mal Es demasiado sencillo Aquí van a ir los neumáticos El Franklin con una mano de afuera Otra en el volante No, bro, llámeme Un museo, llámeme El tres pelos, ¿no? ¡Iji, ji, ji! Sí, de esto estaba hablando yo Algo rudo Algo que fuera con el Tito Franklin Con su estilo, ¿no? Y totalmente polarizada Vean esta locura De hecho, creo que puede subir perfectamente estas escaleras, ¿no? Vamos a intentarlo Vamos a ver ¡Oh, no! ¡No sube! Bueno, no importa Vamos a dejarlo por ahí Y voy a hacer otro dibujo ahora mismo Necesito un ayudante A ver, para personajes no soy muy bueno dibujando Pero aquí haré la excepción, ¿no? No manches, ¿qué cintura tiene? Yo en el Kinder sacaba 10 Dibujamos una L Oigan, ya en GTA V se verá mejor Oigan, la L me salió perfecta Manches, me da miedo En 3, 2, 1, ahora ¡Oh, no puede! ¡Eh! Tranquilo, papu Al parecer, hay más ayudantes del mundo de Mario Bros Intentando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, ey, cuídame la espalda, hermano Vamos a subirnos al auto Vamos a hacer esto ¿Un avión? ¿Un avión? ¡Qué locura! Un avión acaba de caer encima de nosotros Tenemos que ir muy atentos Esto no es normal, gente Esto no es normal Ok, tenemos que bajarnos Tenemos que investigar Tenemos que dejar el auto por aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi auto! ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, no! Salió un auto volando justamente arriba de mí Alguien está aquí Alguien está provocando toda esta locura Ey, algo está siguiendo, ¿no? Algo está siguiendo Algo vio él Tenemos que acercarnos Tenemos que seguirlo ahora mismo ¡Eh! ¡Está en el techo! ¡No lo puedo creer! En este momento no lo cargamos Es el Tortas, ¿no? Es el hermano del Tortas Ahí vamos Uno, dos y tres Creo que le dimos Ahora mismo vamos a caminar por aquí Y vamos a descubrir a este sujeto En efecto, él es el que estaba ocasionando todo esto De hecho, como pueden ver Tenía todo cercado aquí para que nadie entrara Vaya locura, ¿no? Vamos a ver si nuestra camioneta sigue intacta ¡Oh! Si no, tendré que dibujarme otra ¿Por dónde salió volando? No, olvídenlo Creo que ya Ok, vamos a dibujar otra camioneta A ver, necesitamos algo con que movernos sumamente rápido La placozona, ¿no? Ahí estamos Listo Así es Una camioneta Y es más La voy a dibujar un poco bien Bro, esa sí te la compro, ¿eh? Oigan, oigan, oigan La mejor hasta el momento, ¿eh? Vamos Tres, dos, una ¡Buenísimo! Oigan Me quedan muy bien los dibujos, ¿no? Eh, ¿dónde está el pibe? ¿Dónde está el pibe? Tenemos que ir por él ahora mismo Antes de que esto se salga de control ¡Vámonos! Prendemos la truca La camioneta Y nos marchamos de aquí Eh, incluso se cerraron las calles ¿Será que no hay paso hacia la ciudad? Es como el final de los tiempos, ¿no? Cada que por error se abre un punto X Pasan cosas muy extrañas Y sí, simplemente cada vez que seguimos avanzando Cosas más raras Nos encontramos como aviones Autobuses partidos a la mitad Esto no es nada bueno Eh, un ejército ¡Un ejército! ¡Oh, no! Están detrás de nosotros O sea, vienen por nosotros ¡No! ¡Amigo! 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 ¡Pedro! ¡No! ¡Pedro! ¡No! No, vienen por mí Son muchos Son demasiados Y eso que aún no encontramos Ni siquiera el punto X Tengo que marcharme Me están rodeando Me están rodeando Tengo que encontrar un refugio Ahora mismo Creo que no voy a sobrevivir He perdido el cofre de mi camioneta La están haciendo pedazos Tengo que llegar a un refugio Cubrirme ahora mismo Esos tipos son muy fuertes Ok, esto sí es loco Pero he encontrado un refugio ¡Vaya suerte! ¿Habrá sobrevivientes en la parte de adentro? Ok, entramos con mucho cuidado Abandono mi camioneta La han hecho pedazos O sea, me dieron justo debajo de la cabeza Bueno, seguiré investigando un poco más de lo que hay aquí Una camioneta también totalmente destruida Creo que igual podría pasar la noche aquí No creo que vengan Ah, no Vean allá al fondo ¡Ahí vienen! ¡Oh, no! Creo que me puedo cubrir justamente dentro de este garage ¿No? Vamos a esperar lo peor Vamos a esperar lo peor Porque no se baja la puerta Van a llegar en cualquier momento Ok, no puedo evitar mis problemas Tengo que salir a defenderme Ok, la puerta no se cerrará No es una opción Tengo que terminar con ellos ¡Ey, el día ha cambiado! ¿Qué locura es esta? ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! Justamente enfrente de mí ¡Color rosita! ¡Ok! ¡Oh, se levantó! ¡No me lo puedo creer! ¡Impresionante! Seguramente habrá más ayudantes por aquí Sí, vienen en camino Vienen por mí Pero ahora no me voy a dejar Los haré pedazos Oigan, son muy rápidos Ya me estoy deshaciendo de estos ayudantes Que caminan con fuego ¡Vean esa locura! ¿A dónde está yendo? A alguien están informando Estoy segurísimo de ello Y ahora se regresan simplemente Ok, debemos de tener cuidado Hay alguien aquí Estoy seguro Ok, nos marchamos de aquí No hay nada que hacer Creo que tendré que dibujar otro auto o algo Pero sí Estoy segurísimo que esos tipos Le estaban hablando a alguien Pero ahora tengo que dibujar algo ¡Esperen! ¡Me estaban siguiendo! Aún hay más Esto es lo más impresionante ¿Cómo es que se mueven incendiados? Pero ahora sí Ya los hemos terminado Hemos terminado con ellos Espero que no venga nadie más ¡Eh! ¡Eh! ¿What? ¿Cómo es posible? ¿Será que se están levantando Después de todo lo que les hice? Ok, lo importante aquí es No tener miedo ¡Eh! ¡Eh! ¡Vean eso! ¿Vieron el modo sigilo en el cual se mueve? Y aparte sale incendiada O sea, eso es lo más extraño Listo, ya terminé con ello Vamos a dibujar un auto blindado Necesitamos algo que nos ayude Vamos a hacerlo ¡Eh! ¿Una moto verde? Eso no es bueno, chicos Esto no es bueno Y estoy seguro de ello Creo que sé a quién nos estamos enfrentando Ok, manos a la obra ¡Vamos! ¿Será que los autos serán nuestra salvación el día de hoy? Creo que sí Así que dibujamos algo grande Algo poderoso Algo que esté blindado Así que hacemos las divisiones Creo que puede funcionar Aquí lo voy a dibujar como una tipo torreta Un tumbaburros aquí adelante ¡Esto es asombroso! ¡Vamos a guardarlo! ¡Vean lo que acabo de dibujar! Un auto blindado Sí, yo sé que está un poco extraño Un poco feo Pero está bonito, ¿no? Y esto es impresionante Porque aún quedan ayudantes Vean ese monillo por allá Yo en este momento me marcho de aquí Obvio, si aprendo a manejar primero, ¿no? Pero ahora sí Salimos de este punto Yo pensé que ya la habíamos librado Pero no, al parecer no Justamente aquí algo está ocurriendo Vean lo bueno es que tenemos un auto blindado Pero qué locura es esta ¿O no? Oh, no Yo no me quiero enfrentar a esto Necesito una nueva arma Sí, así es Tenemos que dibujar una nueva arma Ok, esta arma no tiene mayor dificultad Es algo rápido Tenemos que entrar al lugar Ahí está Una banana Explosiva Así es, cuando dispara el proyectil Obviamente lanzará fuego No, no, no Increíble Representación del fuego, ¿no? Vamos a guardar esta arma banana En 3, 2, 1 ¡Ahí está! ¡Una banana! ¡Eh! Se movió algo allá arriba ¡Se movió algo allá arriba! Estoy segurísimo Ok, una banana Creo que sé a quién nos estamos enfrentando Luigi.exe Así es, chicos Así es Por error Fue el .exe Que activé el día de hoy Hay alguien allá adentro Y estoy seguro Creo que ahora necesito Tal vez la ayuda De alguien más Momento de dibujar a mi ayudante Va a ser algo así Este lo voy a intentar hacer Un poco mejor ¡Oh! Y un cuerpecito pequeño Ahí está Ahorita van a ver De qué se trata ¿No entienden, no? ¿Se entiende quién es perfectamente? Yo no entiendo Ahí está Podría funcionar Vamos a ver qué tal 3, 2, 1 Eso que sea un arma, ¿no? Ahí está Un arma ¡Uy! Sí, salió bien 3, 2, 1 ¡Vamos! El dibujo ha salido perfecto Es un mini Mario Bros Vean esto Ok, creo que el auto No nos va a funcionar mucho Ya que no podemos entrar a la zona La verdad es que no me lo esperaba Estoy encontrando un punto muerto Donde pueda pasar, ¿sabes? Creo que puede haber alguna forma de entrar Probablemente por aquí Sí, no cubrieron tan bien el hotel, ¿verdad? Ahora mismo hemos logrado entrar Estamos en la parte de adentro Ey, bro Bro, ponte listo, ¿eh? Ey, nos están dando Nos están dando Mayday, mayday Repito, lo tenemos cerca Está en cualquier lugar Ey, ¿a quién estás viendo? ¡Oh! Ey, es Mario ¡Es Mario! Pero también es malvado ¡Oh! Tremenda arma que me cargo Creo que lo he eliminado Sí, lo eliminé ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se levanta nuevamente! Ok, otro tiro Con la banana Estamos más que preparados para esto Ahí está Lo hemos hecho pedazos Es increíble, ¿no? Mi ayudante Y ahora, ¿dónde está Luigi.exe? Tenemos que seguir investigando el hotel Hay camillas Hay autos tapados Ahora, vamos a subir por esta escalera Y vamos a empezar a observar Desde la parte de arriba ¿Qué nos encontramos? Ey, ahí está Luigi.exe Ahora solamente me falta mi amigo Que está justamente abajo Se va a quedar cubriendo, me imagino Y ahí está, lo tenemos enfrente Luigi.exe 3, 2, 1 ¡Vamos! Con eso es más que suficiente Lo aturdimos Nos vamos rápido Tenemos que eliminar su dibujo Y aquí está Mario ¡Nos lanzamos por él ahora mismo! Y... ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Puede estar en cualquier lugar Ey, se está moviendo Lo vi Pasó por aquí Tenía un escondite secreto 3, 2, 1 ¡Vamos! Con todo el power Creo que lo he eliminado Y ahora está aquí ¡Listo! Lo tenemos Comenzamos a borrarlo ¡Vamos! Por favor Tiene que funcionar esto ¡Oh! Ok, no me dejó borrar el dibujo Tranquilo, bro Tranquilo ¡Pum! Ok Vamos a eliminarlo ¡Vamos a eliminarlo! Ok, debo de apresurarme Antes de que se levante Creo que podemos lograrlo Simplemente tenemos que eliminarlo Lo más rápido posible Creo que... Lo tenemos Guardamos ¡Y vamos! ¡Uh! Wow, hasta el día ha salido nuevamente Regresamos a las calles Y en efecto Todo ha regresado a la normalidad Si quieres más videos de Eliminanda O cualquier punto exit Deja tu me gusta Más de 25 mil likes a este video Todo el mundo suscrito ahora mismo Y nos vemos el día de mañana Con un video nuevo